Estadio Volgogrado, Volgogrado. Antes llamada Stalingrado, la ciudad de Volgogrado al sur del país, fue una vez escenario de la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, marcando el comienzo de la retirada de las fuerzas de la Alemania nazi. El estadio allí construido será sede de cuatro partidos de la Copa Mundial antes de ser entregado al equipo local de tercera división, Rotor Volgogrado. Su capacidad para la Copa del Mundo es de 45.000 espectadores.